Dangerous Oh na 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 Dangerous Tiri garitaraia Vamos de Borondo Ay de Borondo vamos allá Por mi Moravia pa' vacilar Vamos de Borondo Ay de Borondo vamos allá Prepárate my friend Vamos de Borondo Ay de Borondo vamos allá Por mi Moravia pa' vacilar Vamos de Borondo Ay de Borondo vamos allá Prepárate my friend Ven aprovéchate que vamos a recurrir Un lugar lleno de alegría De tradiciones Que debes entender como memoria De narración colectiva Empezaremos en el centro cultural Pasa la vermejala Luego pa' la cancha Donde veremos a los niños gozar Jóvenes, adultos, abuelos Como se la parchan De allí saldremos para el morro Un lugar que adoro Ahora convertido en florentes Territorio De mi gente buena Historias que pesan En la memoria de un futuro Que ahora se lleva Vamos de Borondo Ay de Borondo vamos allá Por mi Moravia pa' vacilar Vamos de Borondo Ay de Borondo vamos allá Prepárate my friend Vamos de Borondo Ay de Borondo vamos allá Por mi Moravia pa' vacilar Vamos de Borondo Ay de Borondo vamos allá Prepárate my friend Oye ven Camina con nosotros Que vamos de Borondo Tomando fotos Conoceremos a Moravia Y sus raíces a fondo Iremos sin rumbo Descubriendo un nuevo mundo Fachadas y rostros Talentos bien monstruos Y no peligrosos Es un barrio glorioso Vamos de Borondo Ay de Borondo vamos allá Por mi Moravia pa' vacilar Vamos de Borondo Ay de Borondo vamos allá Prepárate my friend Eh Vamos de Borondo Ay de Borondo vamos allá Por mi Moravia pa' vacilar Vamos de Borondo Ay de Borondo vamos allá Prepárate my friend Moravia es nuestro universo De observación y exploración Salir de Borondo Es recorrer el barrio en busca de inspiración Sorprendiéndote con paisajes que tu mente no conocía Construida por sus habitantes a base de lucha todos los días Pasado, presente y futuro, Borondo es narración colectiva Plasmamos para la historia a base de fotografía Vamos de Borondo, ay de Borondo vamos allá Por mi moradia pa' vacilar Vamos de Borondo, ay de Borondo vamos allá Prepárate my friend, eh Vamos de Borondo, ay de Borondo vamos allá Por mi moradia pa' vacilar Vamos de Borondo, ay de Borondo vamos allá Prepárate my friend Vamos de Borondo Por mi moradia pa' vacilar Vamos de Borondo Vamos de Borondo Vamos de Borondo Por mi moradia pa' vacilar